¿Qué recordás de ese día? Exacto, muchas gracias. Del día en que nació Elian, ¿qué recordás, Claudia? Y, no, fue un día ya programado y, no, la verdad, o sea, de muchas emociones, ¿no? Sí. Muchas emociones juntas en todo ese día. ¿Y el papá de Elian qué se acuerda de ese día que nació elegante? No estaba presente ese día, no estaba presente ese día en el momento del parto. Estaba en otro lado, por otras obligaciones, no era que no quiso estar. Ah, bueno, bueno. Cuidado con las preguntas, Cari, porque el que pone el cuerpo soy yo. Acá, Miguel, a ver, ¿qué recordás de la infancia de Elian, del momento en el que te enteraste que nació? No, contento, sí, vamos. Ahí se va a poner el retorno a Miguel Ángel, que amablemente se quedó para estar por a la tarde y porque Claudia lo obligó a quedarse. ¿No te obligó? Sí, me obligó, me apuró de una, mal. Quedate, yo tenía unos compromisos, pero me dijo, quedate. Igual le había quedado, que iba a pasar a saludarlo, obvio, como corresponde. Y después que la vi a ella, ya me quise quedar. ¿Te das cuenta que algo hay? ¡Dame comer! Hay una magia que uno no lo tiraba. Hay algo. ¿Vos tirotea a Miguel Ángel? No para de tirotear. Siempre hubo magia. ¡Apa! Claudia, ¿por qué malinterpretamos? Porque él lleva ese camino, Claudia. Vos tenés que ponerlo justo. ¿No hubo magia? El mago Dios, dice Claudia. ¿Cómo es eso? Nada. No, pues no voy a decir nada más. No, buena relación. Siempre hubo una onda. Siempre hubo una onda. Y escúchenme una cosa. Claudia... Que bueno, las trató de superar y todo bien. Hay un hijo de por medio y hay que tener una buena relación. Y para adelante, nada más. Claudia y Miguel Ángel, ¿están sueltos o están en pareja cada uno con otra gente? No, yo después de Claudia nunca más parejo. ¡Ah, bueno! ¡Qué bien! ¡Ah, bueno! ¡Se quedó bien! ¡No para, no para, no para! Miguel es cura ahora. Siempre hubo una onda. Escuchame, pensamos que teníamos al panelista más chamullero que era Tartu, pero resultó que vos sos más chamullero que Tartu. Marce, mirá lo que me dicen. Por favor, vos me conocés de antes. ¡Defendeme! Chicos, ¿y puede haber otra vuelta? No, no se escucha. Se entrecortó un poquito, Débora, algo que me dejó mal parado. Dijiste, por suerte no escuchar. No, preguntaba si... Dale, dale, escucha, escucha. Sí. Preguntaba a Miguel Ángel y a Claudia si puede llegar a ver otra oportunidad. Sí. La cara de ella. No. Ahí se entrecorta... Ah, no se escucha, dice. Bueno, te preguntaba Miguel Ángel si puede existir otra oportunidad con Claudia. Ella tiene que darme la oportunidad, ¿no? ¡Ah, no! ¡Ya te engañé! No, no. Ya te engañé. Dale un beso. Dentro de poco ya voy a ser bisabuelo. Ella no quiere, ahí está. Pero voy a ser bisabuelo. Claro. Claudia dijo que no. ¿Por qué Claudia no le darías otra oportunidad a Miguel Ángel? No, nada. Tengamos una relación hasta acá, todo bien. Tranquilo. A ver si tenemos otro tipo de relación y sabés qué, ahí sí. Bueno, ya no tiene más pelo. Es de armas tomar. El diana es celosísimo, olvidadme. Sí, sí. Pero imagínense los dos, tipo 8 de la mañana, 9, en este campo, Claudia, querida. Mirá lo que es este horizonte, con las vaquitas. Más allá del horizonte. Ahí tenemos una contra, ahí tenemos una contra. A él le gusta el campo, a mí no. Bueno, pero los opuestos se atraen, Claudia. Los opuestos siempre se atraen. O casi siempre, va. Viste, te están diciendo que aflojes, Claudia. ¿Qué opina Elian? Se hace la que no escucha, Claudia, ¿viste? Miguel Ángel, hablaste alguna vez con Elian sobre, bueno, esto que vos decís, que Claudia debería dar como un visto bueno, un consentimiento, para ver si vos te animás a volver a conquistarla. ¿Qué opina Elian? No, Elian no va a opinar. Aparte, lo que opina Elian, para mí, no es tan creíble. Es como los asados de Ventura, increíble. ¿Qué pasó con Elian? ¿Qué pasó del asado de Ventura? ¿Qué quedó del asado de Ventura? Le quiero decir a Miguel, sí, tenés razón, pero yo lo preparo, lo sirvo y lo hago de P a Pá, si vos vas y va Claudia. ¡Epa! Ahí va, ahí va. Sí, Claudia me acompaña, siempre me acompañó. Ahí va. Claudia me acompaña. Bueno, pongan lugar y fecha. No se la nota muy convencida, ¿no, Luis? Aunque pongan lugar y fecha. Esa es la que lo maneje Claudia, como siempre maneja a Claudia. No, pero estamos en problema, porque Claudia dijo que vos te fuiste al campo, quiere decir que el campo a ella no le gusta. No, no me gusta. ¿Viste? Vamos, quiero confesar mi amor por Claudia. Ahí tenemos un problema. Yo de Buenadamato amo a Claudia. Ahí se cortó el retorno. Hay mensaje de Elían, va a llegar Elían, no va a llegar, ¿cómo viene? Y en un rato ya estaba llegando. Perdón, Claudia. ¿Vos a mirar te vas a quedar a esperarlo? No, eso obliga, lo voy a esperar, lo tengo que saludar, sí, obvio. El primer cumpleaños vamos a festejar juntos. ¿Y qué especial este cumpleaños? Porque eligió un lugar muy simbólico, una casa que él compró, que decidió refaccionar. ¿Qué te pasa con este pibe de 23 años, que parece que pese a la fama tiene los pies sobre la tierra? Cuando adquirió este inmueble me llamó, fue el día del famoso asado, ¿no? Sí. Ese día lo hice yo, sí. Allá en Rodríguez. Sí, en Rodríguez, pero vinimos acá, sí. ¿Y qué te dijo de esto? No, me mostraron lo que estaba haciendo, obvio, lo voy a apoyar en todo. Va de buen chico. ¿Y cómo lo ven ustedes a los 23 años, digamos? ¿Lo ven aplomado, tienen orgullo? Uno lo que observa es que este año ha madurado bastante. Sí, sí. ¿A los golpes maduró? No, pienso que no. Ya era maduro, pero este año se hizo más maduro. Fíjate que no tiene trascendencia por algún que otro embrollo, digamosle. Ahora no. Se está haciendo más profesional, obvio. Bien. ¿Y qué? ¿Quieren un segundo nieto, tal vez? Y yo no puedo hablar del tema. No podemos, tío. Hay otra primicia, ¿no? No quiero que me echen otra vez. Ya doy motivos sin parar. Consejo no le puedo dar, tengo siete hijos. Si sale a mí desprolijo, estamos al horno, obviate. Que salga Claudia, ¿no? Mejor. No, Claudia. No, no, está bien. No, por supuesto, si viene otro nieto, otro liancito, bienvenido sea. Diego, Diego, quería preguntar cómo están las relaciones con Tamara Baez, digamos. Se amigaron los chicos, que acá siempre hicimos fuerza para que se amigaran Elian y Tamara. No, sí, creo que están teniendo, sí, están teniendo una buena relación. Tienen una hija en común y ellos en sí, como personas, tienen una buena relación. Más de eso, no te puedo decir, de su vida en sí íntima, privada, no te puedo dar detalles, ni sé, estaría hablando de más. ¿Claudia? ¿Invitada, Tamara, o no? No, por supuesto. Claudia, volviendo a la fiesta, ¿Guandanara confirmó la presencia? No sé si viene con Eliano o viene después. Claudia, ¿Guandanara confirmó la presencia en la fiesta? No, no. ¿O no? No. Ah, pero... No, 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 creo que no. ¿Y cómo uno va a ir? Ni idea tengo si mandó mensaje o no. Lo dice mal, ¿eh? Pero está todo mal, quedó todo mal con Wanda. No puedo hablar de ese tema porque no sé, no puedo opinar porque... No, de mi parte no. No, para mí todo bien, pero bueno. Pero Elian, ¿qué dice? Digo, después de haber hecho hasta un videoclip, comió en tu casa, recordó un domingo, digo, se estaba integrando desde un lugar de familiaridad, ¿no? De pareja, ¿y ahora qué pasó? ¿Por qué quedó todo tan mal? Porque ella es una señora que tiene su familia, tiene sus responsabilidades, tiene su trabajo. Algo pasa. Y bueno, la vida es así, la vida continúa y bueno, más no puedo decir. No puedo opinar. Y Claudia, ¿y Elian cómo está? Elian está bien, más no te puedo decir. Pero está en familia, está en pareja, está feliz. No, Elian está con su familia, todos nosotros, incluida Tamara, incluida Jamaica, sus amigos. Él está bien, está bien. Bueno, pero volviendo a lo de Wanda, Elian le presentó a su hija, le presentó a Jamaica. O sea, en su momento me parece que Wanda fue una persona muy importante en su vida, en la vida de Elian. ¿Qué pasó? Mirá, eso, qué pasó, qué no pasó, es problema de ellos dos. Es algo que ellos tienen que opinar, que hablar, que creo que ya no quieren, ya fue tema terminado. Forma parte de una etapa, una época y no, nada más. Pero vos sentís que lo usaron a Elian... Dejémoslo ahí. Vos sentís que lo usaron a Elian para... No, para nada. No, 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 nada que ver, nada que ver. Y pero suena que algo no está funcionando, Claudia, por eso te pregunto, porque si eran íntimos, salían abrazados y compartían hasta... Sí, pero ¿pueden seguir amigos? Sí, pero vos un amigo lo invitás al cumpleaños. Cada uno toma... Claudia, un amigo lo invitás al cumpleaños, no dejás en la jugueta. Déjame explicar, porque la chapita me está por saldar. Bueno, claro, ellos filmaron un video, pueden seguir siendo amigos, se pueden seguir saludando, tienen una vida diferente, tienen hijos, ambas partes, viste, toda una vida hecha, preparada, trabajos diferentes, o sea que viste, yo no voy a venir a opinar de nadie, ni de uno ni de otro. Acá estamos festejando el cumpleaños de Elian, y nada más, y me voy a dedicar a eso, al festejo del cumpleaños de mi hijo hoy. ¿Sí? Gracias. Ahora, Claudia, te coro... Y te voy a dejar porque me están llevando. No, no, para nada. ¡Ay, Claudia! ¡Claudia! 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 ¡Claudia, no te... Mirá, no hay nadie, no hay nadie en el cumpleaños todavía, la gente está llegando. Claudia, no es lo mismo si te... Tiene que hacer un llamado, Claudia. No es lo mismo si te vas, Claudia, quedate con nosotros un poquito. A un segundo que le huele el moño, por eso. Ahora, qué feo que no le invitará a Masterchef a Claudia. No, me voy acá, me voy a otro lado porque tengo que hablar por teléfono. Claudia, vos serás una participante de Masterchef clavado, sos súper atractiva, además de que querés iniciar una carrera como actriz, y elegante invitarlo también al programa, eso no ocurrió, o sea que todo también creo que no está. Mirá, invitarme a mí a Masterchef, ay, no sabés la cantidad de mensajes que puedo llegar a tener en menos de cinco minutos, porque la gente sabe que a mí la cocina, divina, bella... Acá hay un testimonio sobre Claudia en la cocina. Un día papas fritas, otro día salchicha, ¿qué más? Y milanesa... No me gusta, no me gusta. Milanesa prestada, ni siquiera... Yo te tengo fe, Claudia, vos en la cocina, en todo te tengo fe, pero el tipo panquequio... Y si todo eso hay que ir al programa, voy, porque ¿cuál es el problema? Soy una participante... Claudia, eso es lo atractivo, ¿sabés qué cantidad es eso? ¿Qué te ha ido a ese programa y sale después con un emprendimiento? Hasta podrías tener tu propia marca futuro. Por ahí me gusta. ¡Eh! Vamos, Claudia. A mí me gusta cocinar. Diego, tenés que lograr, ya que vos te comprometiste, ya que vos te comprometiste a ir a tanta distancia, tenés que lograr que ellos comprometan a Elian a cumplir la promesa que Elian dio en su oportunidad, que le dijo a Karina, de venir a cantar acá, o venir a presenciar en vivo un programa, cuanto menos. A ver. No, es que está al tanto y ya hice esas gestiones más. Lo estoy custodiando porque en esa terraza, ahí vean, ahí donde están los dos amigos de Elegante que trabajan con él, ahí va a aterrizar. Yo estoy a cinco metros. Lo primero que le voy a decir es, subí al helicóptero que vamos al estudio a ver a Karina. Lo primero. Y se queda Claudia custodiando el bolicho. ¿Puedo meter? Sí, dale. Claudia, ahora que estoy viendo, digamos, la cámara del móvil ahí con nuestro compañero, veo que en tu antebrazo hay mucho tatuaje y veo cinco corazones en ese antebrazo derecho. ¿Se puede saber quiénes son los dueños? Sí. Sí, son mis nietos. Son Abril, Shamil, Jalil, Benja y Jamaica. Qué divino. ¿Tenés muchos tatuajes en el cuerpo? Hay lugar para un sexto ahí, Luis, ahí entra el sexto. En los brazos, en las manos. En los brazos tengo. Ah, mirá. ¿Miguel Ángel también se tatúa? Sí, Miguel Ángel no lo veo. No, él tiene una cultura, me parece, policial y en la policía no hay tanto tatuaje. Hay otra disciplina, otra postura. Lo que yo pregunto es lo siguiente. ¿Te gusta la mujer con tatuajes, Miguel? Me gusta la mujer, el tatuaje, ni le miro. No la observo, no, me gusta la mujer, sí, pero no, no, no. Sos de la luz apagada, Miguel. Yo soy de los antiguos, olvídate. Sí, sí tengo, yo también tengo 11 nietos. Ah. Pero, sí, no, la mujer la respeto en todo sentido, obvio. No, ojo, no le gusta, Claudia tiene los tatuajes en común con Elian y Miguel tiene, yo no sé si podemos tomar el detalle de la oreja de Miguel. Y le gustan las joyas como Elian, unos diamantitos, ¿no? Sí, sí, un arito que me regaló un amigo de Italia, sí, seguro. Sos un tipo coqueto, ¿no? Y sí, antes cuando, hasta... El arito me gustó siempre. Antes que naciste, Elian, mucho antes, sí, seguro. Y igual que los ojos delineados, ahora ya estoy viejo. Sí, pero... Sí, dice Claudia. Me veo raro lo de eso. Sí, olvídate. Claudia, yo quiero que venga Claudia de panelista, Claudia de panelista, por favor, te lo pido. Ahora que tenemos a los dos padres juntos, una pregunta. No, recién... Sí, Elian, Elian siempre se iba a llamar Elian o barajaron otros nombres hace 23 años. No, yo lo barajé, yo lo puse, se llama Elian. Y punza. Y me lo he pintado. Y lo consultó. ¿Por qué quiero que venga de panelista? ¿No querés venir de panelista un día, Claudia? Ahí está, mirá, Claudia. Sí, tengo que ir. Por favor, te lo pido, sería mejor tarde. Ella está invitada... Déjenme pasar este mes porque la semana que viene es mi cumpleaños, así que déjenme pasar todo esto. Perdón, estamos invitados al cumpleaños de Claudia, los invitó, no sé ni dónde. Vamos, ¿no? Claudia, sí. Claudia, ¿está invitado Miguel a tu cumpleaños? No sé todavía dónde. No, yo no soy la que invito, me la están armando. Ah, bueno. Ponerle una lista, Miguel. Le dicen en vez de Gambetita Ortega, Gambetita Cláudica. No es un no, eso es bueno, claro. No es de invitación. Bueno, entonces después de tu cumpleaños te podés venir un día de panelista que acá estás invitada hace rato, Claudia. Estás invitada hace rato. Quiero hacer una pregunta porque no hay mejor posibilidad de saber la verdad dicha por los protagonistas de las historias. Estoy recibiendo mucho mensaje donde me dicen que la gran dificultad de presencias de Wanda en acontecimientos que tengan que ver con Elian, que la mayor dificultad y el desencuentro está en los hijos de Wanda. ¿Cómo es la relación? ¿Tuvo relación Elian con los hijos? ¿Los conoció? ¿Tuvo posibilidad de estar cerca? No, no sé cómo fue la relación, si los vio, si los conoció, no, tanto no te puedo decir. En el cumpleaños. Estaría informando. Perdón, en el compromiso de Andrés Nara, cantó Elian y ahí estaban, porque previo a eso, ¿se acuerdan que hubo cuando estaban en las siedas y vueltas Wanda con Icardi? Hubo un posteo del hijo más grande de Wanda. De Valentino. De Valentino. No, pero después sí, creo que lo llegaron a conocer cuando se comprometió Andrés Nara. ¿Se acuerdan que Elegante cantó? O fue a fin de año. Hubo un evento en el que cantó, perdón, en el que cantó Elegante que estaba la familia. No, fue una fiesta. ¿En esa fiesta que no me acuerdo de qué era? No, pero fue una fiesta de la familia de ellos, no me parece. Exacto, pero en esa fiesta que Claudia ni yo nos acordamos de qué era, ahí creo que sí se vieron. Pero los chicos estaban enojados porque había un lío en el medio, que creo que nada tiene que ver Elegante. Sí, no, no, por eso. No puedo opinar, te digo así, no puedo opinar de algo que no sé, no estoy segura. Sí. Ok, ok. No quiero meter la pata, después me van a retar, ¿viste? Entonces... ¿Quién te reta, Claudia? ¿Quién te reta? ¿Te reta, Elian? No, porque no me voy a poner a hablar de, o sea, de temas que, viste, primero que ya pasaron, primero que no lo sé bien, no estuve, entonces no estoy bien informada ni hice nada, y no, y hoy no es día para que esté... No, 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 hoy es el día del cumpleaños de Elian y no le quiero dar lugar a vuelta. ¿Lo ves de vuelta con Tamara? ¿Con Tamara lo ves volviendo? Pero con Tamara se ven, están, pero bueno, ellos son los que deciden, ellos dirán si realmente van a... ¿Qué le regalaron? ¿Pareja? O están bien, o a lo mejor está bien así, viste. ¿Hubo regalos para Elian? ¿Qué pasa? Viste, no, no sé, esas cosas son muy íntimas de ellos dos. ¿Hubo regalos para Elian? Sí, sí, hubo regalos. ¿Se puede saber qué? Y algunos sí, y bueno, otros, todavía nadie los vio todavía. Pero ustedes puntualmente... ¿Qué le pude regalar, uno o un pibe que tiene todo? ¿Qué le podés regalar? Primero presencia, porque... Algo un solito, como conmigo, un surtidor. ¿Qué le regalaste vos, Miguel? Un surtidor de combustible antiguo. Antiguo. Que lo va a poner, no sé a dónde. Un surtidor de combustible antiguo, bueno, lo va a poner en la casa nueva. Excelente. ¿Cuál es el sueño de Elian? A los dos les pregunto. ¿Cuál es el sueño de Elian? Nunca le pregunté, mirá. Es un buen día, entonces. Y más en estos momentos, es tener su familia junta, primero ser feliz. Creo que lo de él principalmente pasa por la felicidad. Y hoy es feliz, ¿sentís que es feliz con la vida que tiene? O sea, sí, es feliz, pero te quiero decir, es su principal cometido. Él quiere estar bien y quiere ser feliz. Gracias.